Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. ...la que más billete da. Damos de bienvenida a las delegadas quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontech para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que el chance en Bogotá y Cundinamarca está totalmente en línea. Es decir, no existe el juego manual. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 6, 7, 8, 0 de la serie 358. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 6, 7, 8, 0 de la serie 358. Nuevamente se pone en funcionamiento... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!